Música Bueno, vamos a proceder por tanto ahora a la conferencia de clausura. Tenemos con nosotros al profesor Eduardo Milbeitez, al que yo le doy la bienvenida. Es un colaborador, es de hecho el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. El profesor Milbeitez es profesor de Derecho Constitucional y es el director del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrufe de la Universidad de Houston. Es un especialista en el ámbito de las medidas lingüísticas, de hecho ha sido asesor del Consejo de Europa. Como director del Instituto y con otros investigadores del mismo, forman parte de la red INSCOE, que es una red internacional sobre comunicación, integración y cohesión social en Europa. En Europa tienen múltiples publicaciones sobre derechos de las minorías nacionales, lingüísticas, política de inmigración, integración, etc. Y por citar solo a una de las más recientes entre sus libros, es muy recomendable la lectura del libro Juntos, pero no revueltos, sobre Iglesia, Cultural, Democracia y Derechos Humanos, desde el año 2011. Y también las prácticas de armonización como instrumentos de gestión pública de la diversidad religiosa, que es el año 2012. Bien, como vamos muy justo en el tiempo, le reitero un agradecimiento y deseo la palabra. Gracias. Gracias. Buenos días, buen día. Antes de nada, muchísimas gracias una vez más al Instituto de Derechos Humanos en la Universidad de Valencia, donde siempre es un placer venir. La verdad es que yo aquí me siento como hay casa. En realidad me siento mejor aquí en casa, porque es mucho más cómodo, pero menos para lejos, pero que tienen sus líos habituales. La verdad es que es un gran placer y muchísimas gracias a Ángeles Solanes por la invitación y también al resto del equipo del Instituto que ha trabajado en las comunidades, a pie, a Anita, a Alberto, a María José y a todos nosotros que hablan esto de aquí, pero que también son muy buenos amigos y compañeros y referencias en muchos otros temas que trabajamos en común. Bien, dicho eso, voy a pasar a presentar un poco lo que yo he preparado con esta intervención que tiene este título Elementos culturales como factores de conflicto en las sociedades europeas, tratando de traer también, de ensamblar ese guión de la rima, diversidad cultural y conflictos. Un panorama y varias tipologías. Para hacer esto, sería un poco ese mismo esquema de título de la intervención. Un panorama por un lado, después varias tipologías, las cuales vamos a plantear diversos tipos de conflictos o de debates que están sobre la mesa, de varios de los cuales salían apareciendo en estos dos días, de una manera directa o indirecta, porque ha habido enfoques muy distintos, se ha aludido a tipos de conflictos diferentes, con una base cultural más o menos explícita. Entonces, un poco, mi esposición tiene que seguir un poco este esquema. Y para terminar, con una inconclusión, porque esta ponencia, yo ya advierto de entrar que no tiene conclusión. No tiene conclusión, tranquilos, no en el sentido de que sea larguísima y eterna, sino que no llega a ninguna conclusión concreta. ¿Puede sonar un poco extraño que la ponencia de cláusula o de conclusión no tenga conclusión? No sé si puedo decir que al principio estaba pensado para ser la primera en las jornadas, no tengo que cambiarlo. Entonces, bueno, yo lo que pretende es abrir una serie de temas para el debate, pero de todas maneras, la inconclusión nos permite concluir en el sentido de que, para que hagan temas abiertos para la segunda en las jornadas, que no se les organizarán en los próximos momentos. Bueno, voy con el tema del panorama, para decir que, bueno, de alguna manera hemos comprobado que, de alguna manera, la mayor globalización nos iba a traer como una especie de reducción de los temas identitarios y de las cuestiones culturales y de las demandas de reconocimiento cultural, pues esto, de alguna manera, demuestra falso, es decir, no conduce la globalización a esto. Aumenta lo que el reforme llama las luchas por el reconocimiento. Durante las últimas décadas estamos haciendo la batalla sobre el reconocimiento, sobre el acomodo de minorías, de diversidades culturales, que cuestionan la legitimidad de constituciones, de leyes, de sistemas que tenemos, algunas de ellas pidiendo exenciones al sistema vigente. Bueno, estas políticas acomodacionistas también se extienden a otro tipo de conflictos, que son de acomodo más amplio cultural nacional también, como vemos también está sucediendo en España en este momento. Y es cierto que hay también un ataque, digamos, muy genérico, estoy hablando de términos muy genéricos, pero por simplificar, a las políticas multiculturalistas o pluralistas, a partir de 11 de septiembre, en fin, de los acontecimientos que todos conocemos, de los asesinatos en los países bajos, y hay una serie de resistencias, por tanto, a esto que podríamos llamar acomodo de la diversidad, o búsqueda de acomodos de la diversidad, que se basa sobre todo en una concepción muy integracionista, muy ex-integracionista, en el fondo, que está presente en nuestras sociedades, de la cual en otras ocasiones hemos hablado con más detalle. Esto, luego también hay otro tema que también ha salido en alguna de las ponencias, que es, a su vez, la gestión interna de las minorías acomodadas dentro de la propia minoría, como se generan ahí minorías dentro de la minoría, o situaciones de debilidad o de la habilidad dentro de la acomoda de las minorías. Bueno, esto quizás nos ha llevado a un incremento en la judicialización de temas de acomodo cultural e identitario en los últimos años, y nos encontramos con que los tribunales, en el interno o internacional, que tienen más eco, pues se encuentran o emiten sentencias o deciden casos que parece que son muy controvertidos. Un aumento de la judicialización que no está exento de problemas por varias razones. Una, porque los tribunales no están, a su vez, liberados de sus parámetros culturales e identitarios, es decir, los tribunales no son ajenos ni neutros, en el sentido más profundo del término. Según uno, los tribunales, en principio, en nuestro sistema no crean los derechos, sino que los enuncian, pero evidentemente aquí hay muchos temas dedicados a la interpretación, y muchas veces la frustración de las minorías que no ven ese reconocimiento a través de salida de judicial puede generar que haya movimientos de salida del sistema, es decir, que hagamos nuestro propio sistema paralelo, y no nos salimos, en vez de buscar el acomodo de un sistema que no nos rodará, a través de una judicialización que no lo consigue, nos salimos y nos montamos estructuras paralelas. Bueno, con eso nos acercamos a un panorama en el cual hay una gran falta de consistencia, también un poco teoría y práctica, hay mucha desorientación, porque son temas muy complejos, gran número de incertidumbres definicionales, operacionales, eso nos va a dar un par a las tipologías de la segunda parte. Entonces, tomamos una definición de conflicto, conflicto no necesariamente es algo negativo, es una definición de conflicto que parte de una situación de divergencia, contraposición de intereses, etc., en la cual, por tanto, en el conflicto que tiene una cierta dimensión política, siempre derivada de una situación de diversidad o de diferencia, real o erróneamente percibida, pero al fin y al cabo percibida. Y, por tanto, la diversidad está relacionada con el conflicto, lo cual, insisto, no quiere decir que sea algo negativo en sí mismo, porque posiblemente es algo consustancial a cualquier sociedad democrática. También aclarimos que la diversidad, en clave de cultura o identidad de la que aquí estamos hablando, no es el único factor conflictual. Es muy relevante, pero es muy relevante y muy importante y que necesitamos gestionar un dado muchísimo mejor de lo que hacemos. No olvidemos el evento de la vertiente socioeconómica, ayer también salían un poco conexiones entre las dos. Yo creo que son dos parámetros diferentes, pero que a veces son juntos y a veces no, no necesariamente. Y hay fundamentalmente, pienso yo que el parámetro fundamental es el sistema que tenemos en transmisión de identidad en propiedad y propiedad a través de la herencia, pero de esto no vamos a hablar, vamos a hablar de la base cultural identitaria. Al final, los conceptos de base cultural identitaria nos remiten a una concepción de cualquier sociedad sobre un binomio mayoría-minorías y cómo en una sociedad que funciona por la regla de la mayoría, cómo hacemos para que esa mayoría acepte a su vez un encaje más participativo y más justo de estas minorías. Por otra parte, no olvidemos tampoco que las sociedades también como las tenemos organizadas están básicamente reguladas y estructuradas en torno a lo que la mayoría o el grupo dominante ha decidido. Por lo cual, parece que los conflictos que se plantean, los debates que nos planteamos, parece como que siempre son culpa entre el comillas de las minorías. Parece que son porque las minorías piden cosas, las mayorías parece que nunca piden nada. Esto a veces desequilibra un poco, desenfocan un poco en la análisis de los conflictos. Parece que son estos a los que ya les hemos dado X y todavía siguen pidiendo el otro. Parece que siempre quieren los mismos, pero es por la sencilla razón de que la estructura de base es desequilibrar. Entonces, una visión panorámica, un poco europea, de la situación actual nos encontramos con que en el caso de nuevas minorías, y prefiero hablar de nuevas minorías que inmigrantes o extranjeros, porque la cuestión aquí no es tanto la extranjería en sí, sino la diferencia, sobre todo nos encontramos con conflictos en torno al acomodo de los elementos culturales. Es también de notar que en generaciones anteriores o procesos anteriores de inmigración a otros países europeos, parece que estos elementos no aparecían apenas en los primeros años, o las primeras, en comillas, oleadas, de procesos de integración, no parecía que los elementos religiosos, por ejemplo, tuvieran tanta importancia como hoy, así que parece, cuando han pasado ya ciertos años. Y en el caso de lo que son las viejas minorías, las minorías que llevan más tiempo asentadas en ese lugar, o que están en el origen histórico de los estados europeos, pues nos encontramos con conflictos que también son de acomodo de sus elementos culturales, pero luego también abundan, aparece en otro tipo, luego veremos una tipología de demandas, conflictos relacionados más con una participación más directa, una representación más directa en las instituciones del Estado, o incluso con conflictos que afectan al autogobierno en el sentido más clínico. Tenemos un ejemplo bien claro en estos días entre nosotros, que además ha ido apareciendo conflictos de muchos tipos en las diversas políticas. Bueno, pasamos al tema de las varias tipologías. Entonces, ¿cómo organizar esto? Una propuesta es diferencial entre conflictos o debates en torno a lo que serían categorías o definiciones, y otros que a mí me parecen que tienen más que ver con la operatividad de las cosas, es decir, con la posta en práctica, con el ejercicio, en tanto con la definición y con la categoría. Por supuesto, todo esto es muy discutible, y no deja de ser una visión que a su vez tiene bastante peso la trayectoria metodológica y disciplinar de cada uno, en este caso la mía. Pero yo voy a diferenciar estos dos tipos de conflictividades para luego las hipólogas que van a ir apareciendo en la exposición. En primer lugar, conflictos en la definición y en la categorización. Y estamos hablando de diversidad cultural y conflictos. Entonces, ¿qué es la diversidad cultural? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son las categorías que realmente estamos manejando y que nos generan esta diversidad de la cual estamos tratando aquí? ¿Cuáles son, por tanto, los elementos culturales, como decía el título de la molestia, que son factores de conflicto? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué llamamos la diversidad cultural? Porque luego en muchos debates nos mezclan otro tipo de cuestiones y nos desenfocan antes también en el debate. ¿Cómo identificamos cuáles son los elementos culturales que son factores de conflicto? Podría haber varias metodologías. Desde el utilista jurídico, que es el nuestro, pues vamos a ver qué se nos ocurre. Y en segundo lugar, ¿cómo, una vez identificados esos factores, como los definimos, como los interpretamos y como los usamos? ¿Cuáles son? Luego, ¿qué definición hacemos de ello? ¿Cuáles son estos elementos culturales que actúan como factores de conflicto? A su vez, dos tipos de factores. Unos más propiamente definicionables, es decir, que nos definen a esto que llamamos cultura y otros que en realidad son eventos circunstanciales o contextuales, que están incidiendo mucho en la identidad colectiva, pero que no necesariamente hacen parte de la definición de la misma. ¿Cómo determinamos cuáles son los definicionales? ¿Cuáles son los que categorizan realmente? Bueno, yo aquí propongo tres metodologías. Una metodología con tres pasos que intentan converger. Y no nos vamos a desarrollar de todos, nos vamos a exponer destruyendo las definiciones jurídicas que existen. ¿Definiciones jurídicas de qué? Yo cojo definiciones jurídicas del concepto minoría, que es un concepto que en España no se suele usar mucho, pero que en otros países ya existen definiciones de minoría y existen a nivel internacional. Entonces, cogiendo un elenco de definiciones jurídico-positivas de minorías, creo que son 16. Pues, cogido 16 y vamos a ver cómo definen esto de las minorías. ¿Qué ponen? La segunda es viendo qué categorías de este estilo aparecen en las Constituciones Europeas. ¿Cuáles aparecen en los textos? Y, en tercer lugar, también con los mismos textos, qué tipo de derechos aparecen ligados a este concepto de minoría. Viendo esas tres cosas a la vez, quizás tenemos un cierto enfoque de cómo el derecho trata esta cuestión. Entonces, estudiando las definiciones, como decía, son 16 definiciones las que están en el listado. Estudiado. Entonces, con esas 16 definiciones, las colocamos y las desgranamos en los diferentes elementos que definen estas minorías. Y los elementos que las definen podrían ser hasta estos 10. Pero ahora no nos... Bueno, tenemos tiempo tampoco, pero no nos vamos a fijar en los 10 elementos, sino solamente en el 5. El 5 es un elemento que aparece en muchísimas definiciones de estas, que dice, bueno, estos grupos tienen que tener unas características étnicas, lingüísticas, religiosas, culturales o nacionales, que los diferencian del resto de la población, del resto de la población del Estado. Ese elemento número 5, que está aquí, estas son las definiciones estudiadas, este es el elemento número 5, ¿cómo veis aparece? No son 16, son 18. Aparece indefectiblemente en las 18 definiciones estudiadas. Y, por tanto, es el elemento más característico de ellas. Si ahora hacemos el zoom, lo aplicamos al elemento número 5, y dentro del 5, vamos a ver qué dicen los textos, esas propias definiciones sobre el elemento número 5. Nos hablan en concreto, según los casos, de elementos lingüísticos, religiosos, étnicos, y hablo con palabras distintas, entre el país o la definición, culturales, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver en un cuadro el elemento 5. El elemento 5, en las 18 definiciones, ¿a qué está haciendo referencia? El 1 se refiere a temas lingüísticos, lengua, de alguna manera, parte lengua, en 16 de los casos. Lo siguiente más frecuente sería el 4, pero el 4 es cultura, con lo cual tampoco nos ha ayudado mucho lo que nos está diciendo en la categoría que queremos definir. Elementos culturales. Bien. Lengua nos ayuda a algo, religión aparece en 12, el elemento religioso es en 12, y el otro que aparece mucho es etnia. Que la primera era trata de la raza, pero porque es una definición que viene en los años 30, entonces hablaba de la raza, luego se sustituye todo eso por etnia. Y luego hay los demás elementos, tradiciones, origen, nacionalidad, costumbres, historia, que aparecen mucho menos. Luego hay unos que son claramente predominantes, lengua, religión, y eso que llamamos etnia. Segundo método, las categorías constitucionales, ¿qué conceptos aparecen en las, si por no las 50 más o menos, constituciones que hay en Europa vigentes? Minorías nacionales o grupos nacionales aparecen en un número de constituciones europeas. Esa expresión. Pero que al nacional tampoco nos aclara mucho. Lo azul no nos aclara mucho. Pero en cambio ya lo rojo un poquito más. Minoría étnica, grupo étnico, comunidad étnica, aparece también en un buen número de constituciones. Minoría o grupo o comunidad religiosa aparece también en otras constituciones. En menos minoría lingüística, solo en una, minorías filosóficas o ideológicas, por tanto, no es muy representante. Y otros conceptos similares por los autóctonos, por ejemplo, en algunas, bueno, y nacionalidades, apareciendo a la gente de España, como sabéis. El tercer método era ver qué derechos están llegados a este tipo de grupos, qué tipo de derechos para que se me salen pistas. Bueno, los derechos también son un listado. Es un listado largo, es un listado de dos diapositivas. Hasta nueve tipos de derechos agrupados. Si los vamos viendo, aparecen sobre todo cuestiones religiosas, culturales otra vez, lingüísticas, tradiciones, etcétera. Poblemos un poco a los mismos elementos que aparecen siempre, que son lengua, religión. ¿Y esto qué es etnia? Que no sabemos muy bien lo que es. Por tanto, supuesto que hayamos identificado ya estos elementos, ya sabemos que son lengua, religión, etnia. Primero, ¿cómo definirlos? Una vez que hemos hecho el ejercicio este, a su vez, y aquí podríamos otra vez trazar muchas tipologías dentro, definir lengua no es tan fácil. Parece fácil, pero no lo es. La diferencia entre lengua y dialecto, por ejemplo, es todo un follón en muchos sitios de Europa. En el sitio de Europa, que es lo que mejor conozco, podría ir poniendo ejemplos, pero para no olvidarnos mucho, pero si una lengua es dialecto, ya es un lío de identidad. Por ejemplo, hay gente que se sienta no reconocida porque su dialecto no es considerado lengua. En Colaregua, también tenemos los líos de los colotónicos, es decir, el nombre de la lengua. Si yo vio a mi derecha, y vea un cartel, me está en un idioma que podría decir que es catalán, podría decir que es valenciano, alguien que va a decir que es lo mismo, otra, pero no va a decir que igual no. Es decir, aquí son muy lejos para ver este tipo de temas de identidad. lo mismo con los alfabetos, es muy fundamental para algunos sitios que alfabetos se usan, cuando está reconocido oficialmente es un conflicto importante para algunas expresiones. Lo mismo con religión, si alguien tiene una definición muy clara de lo que es religión y que no, cuando un grupo deja de ser religiosa y empieza a ser una secta, es también un tema muy importante. Y qué decir de la ética, es mucho más complicado todavía definir. Es decir, tenemos problemas muy serios incluso para definir aquello que parece que nos da la idea de lo que es cultural. Y después tenemos otro tipo de follones o de líos no menos intensos, que es, considerando que estos son los elementos que definen los grupos que nos importan aquí, su reconocimiento, su existencia, que están definiendo la pertenencia, es decir, vale, es la lengua la que define, y ahora vamos a ir ¿y quién habla la lengua? ¿Quién es el que tiene esa lengua? ¿Tiene que ser una lengua paterna? ¿O paterna? ¿O puede ser la lengua que habla lo que no es la paterna? ¿Puede ser una lengua a la que se siente vinculada efectivamente aunque no sea la suya? La primera. ¿Puede ser la lengua que más habla? ¿Puede ser la lengua que en la cual ha estudiado? Pero es que además, como hay problemas de reconocimiento de los elementos mismos, nos podemos plantear si la mayoría, y en este caso, la, posible minoría, ¿cómo identifican este factor? Cada uno de ellos lo haremos la región de la lengua. De tal manera que, por ejemplo, vamos a hacer una matriz así. Si la mayoría de la población dice que efectivamente hay una diferencia y hay una diferencia cultural, un elemento que nos sirve como el elemento de identidad colectiva, dice que sí, y hay un grupo que dice que sí, que ellos tienen ese elemento diferencial, bueno, pues tenemos un sí y un sí. En principio, esta es una posición menos polémica. El problema es que si la mayoría dice que esto es diferente, pero el grupo dice que sí, si la mayoría dice que esta lengua que ustedes hablan es ucraniano, estamos en Ucrania, pero hay un grupo que dice que no es ucraniano, que es ruteno, aquí estamos en este segundo, cuarto. El grupo quiere, pero la mayoría no quiere. Pero puede pasar lo contrario. O sea, que el grupo de Anono dice que soy como los demás, pero la mayoría de Anono usted es distinto. Y puede pasar que los dos dirán que no. Esto es complejo, pero la historia más compleja si esto le añadimos la mayor parte de los derechos que nos imputamos unos a otros en nuestros sistemas son individuos. De tal manera que yo puedo pertenecer a un grupo que puede tener mucha conciencia o poca conciencia, pero yo tengo conciencia. De tal manera que aquí hay que añadir otro factor, que es cada uno de los individuos que potencialmente pertenece a estos grupos, si dice que sí o dice que no. De tal manera que el cuadro es más complicado. Aquí tenemos en cuenta lo que dice la mayoría, es decir, quien al fin y al cabo ejerce el reconocimiento jurídico, lo que puede decir esa potencial minoría es decir, nosotros estamos o no estamos, somos los somos. Y habrá que ver quién representa a esa minoría. Y lo que dice cada uno de los que potencialmente pertenece a la minoría. Muchas veces nos basamos en la autoidentificación, autodefinición. Cada uno que diga si quiere o no quiere pertenecer. Pero puedo yo decir que pertenece a una cosa a la que objetivamente no pertenezco? Es decir, la línea entre el objetivo y el subjetivo donde la colocamos. si combinamos los tres las tres posibilidades nos salen aquí ocho opciones distintas. Si, 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 no, si, no, si, etc. Y son dando las tres distintas que en cada uno de ellas encontraríamos casos en Europa que podríamos ubicar en cada uno de estas categorías. Esto es otra tipología. Yo las voy poniendo sobre la mesa y no me hacéis con esto. Estos son factores que eran factores definicionados. Y luego estaban los factores culturales o elementos que son más circunstanciales o contextuales. En principio parece que no definen parece que no definen tanto la identidad porque lo definimos con la anterior. Supuesto que pudiéramos resolver todos los problemas que nos vamos a plantear. Pero hay otros muy importantes que también están aquí. Estos crean identidad o si no la crean la refuerzan o la debilitan. E inciden mucho en cómo luego podemos obrear, cómo luego podemos proteger, fomentar o no fomentar. Y estos son factores más contextos. Por ejemplo, elementos territoriales. El territorio es muy importante en nuestra manera de ejercer el poder o de entender el poder. Y ser una minoría con base territorial o no es muy relevante. Ser una minoría que tiene su territorio de referencia o no es muy relevante. Incluso a nivel urbano, aprovechando los ejemplos que han salido hoy o ayer algunos, incluso dentro de una ciudad. Esto es relevante, tener un territorio de referencia. Aquí es la geopolítica a la que nos enseña muchas cosas y sin entrar en muchos líos. Por ejemplo, es relevante la continuidad territorial de una comunidad. Una comunidad que continúa territorialmente, por ejemplo, a una mayoría del estado vecino. Esto no es lo mismo que estar totalmente separado del estado o de la mayoría o del grupo al cual se pertenece. Hay situaciones en Europa para que podamos ir poniendo efectos. Aquí cobra mucho algo también estratégicamente de las zonas fronterizas. La identidad de las zonas fronterizas, sobre todo, cuando se han en disputa, se refuerza, se exacerba. Nadie es más británico que las comunidades lealistas de Irlanda del Norte, más por los barrios de Belfast. Y nunca habéis tenido tanto refuerzo de que aquí los españoles es que en Medilla, etc. Las zonas fronterizas necesitan reafirmar. Pero luego las fronteras también ofrecen un tipo de funciones simbólicas y identitarias. Existen las fronteras históricas. El recuerdo de fronteras históricas anteriores es muy importante para muchas minorías. Porque han perdido esa frontera o porque, como ya también se comentaba, por ejemplo, en el caso de Serbia, porque la batalla de Liga de San Vito en 1889 se libró en Kósovo y eso es parte imaginaria nacional sérvia. Pero está fuera, bueno, jurídicamente estoy dentro de Serbia, pero no está, no está reconocido como está independiente. En fin, está dentro de una frontera histórica. A esto añadamos las fronteras naturales, que también hacen elemento de creación o refuerzo de identidad. Fronteras naturales, en algunos casos, muy claras. La insularidad, la insularidad genera una identidad, refuerzo de identidad propia para el propio grupo y para pedir alante la mayoría, en otros casos, no existe, que es más difícil depender, entre comillas. Para las minorías no territoriales, también muchas veces se busca un atraje psicológico en algún tipo de territorio, la referencia territorial para suplir un poco esta carencia. Las diásporas o las minorías productos de colonizaciones anteriores, también, de alguna manera, guardan una referencia territorial. Hay elementos sagrados en el territorio, o incluso en fauna, en flora, en geografía física, que también son factores muy importantes de identidad. Y luego, la cartografía política, cómo hacemos el mapa nacional, cómo presentamos el mapa del tiempo. Todo eso está reflejando unas visiones de identidad. No son factores definicionales, son factores contextos que son muy importantes. Y luego, podríamos hablar también de cómo los etnónimos o sea, cómo llamamos a los pueblos o grupos y los topónimos a los lugares como se van relacionando la historia. Cómo se van moviendo unos y no los otros. Otros factores contextuales son de tipo relacionado. El tamaño del grupo es muy importante hasta el punto de que hay quien niega a un grupo pequeño por poco tamaño los derechos que corresponderían a una minoría. Es decir, como si una minoría tuviera que tener un tamaño mínimo, con lo cual habría minorías que ni siquiera son minorías. De tanta minoría que son. El tamaño del grupo en términos absurdos y por supuesto en términos relativos. No es lo mismo que un país tenga un conflicto como el de Cataluña, vamos a decir así, que afecta al 20% de la población y del país cuando afecta al 0,5%. Las posibilidades a cómodos son diferentes. Por tanto, la distribución demográfica en esa colectividad en términos también de género y de edad es muy importante. Así como el grado de diferenciación que tiene ese grupo con el resto a nivel poblacional. Urbanización, la mayor o menor diversidad interna, religiosos, olimística, etc. del propio grupo, su tradición histórica de migración, en fin, son elementos poblacionales de gran. Y los elementos organizacionales, cómo este colectivo tiene un grado de movilización interna o no. Por ejemplo, a nivel político si hay una organización política o varias organizaciones políticas, partidos políticos o similares que realmente tienden a representar constitucionalmente políticamente este grupo como sucede en muchas milagres europeas. O incluso minorías que han creado sistemas políticos paralelos al Estado. Algo así sucedió por ejemplo en Kosovo antes de 1990. Y la relación que muchas minorías guardan con su estado de referencia. Y esta referencia vale para las tradicionales. Estamos pensando que si los húngaros de Transilvania tienen como estado referencia a Hungría, pero ahora también con los movimientos migratorios también. De alguna manera hay Estados mucho más activos que otros en digamos por un lado proteger a sus nacionales e instituciones y por otro lado quizás aprovechar esa presencia para tener una mayor penetración en otro tipo de mercados o de espacios políticos. Vaya también la capacidad de movilización de los diferentes partidos políticos, la generación sobre todo de la fuerza electoral que yo creo que es definitiva democracia como una posición alternativa que pide un acomodo, que pide un cambio sustantivo del sistema tiene fuerza electoral y esto es un argumento democrático y no contestable y otro tipo de elementos organizacionales como por ejemplo las iglesias o comunidades religiosas que en la cara que son muy importantes. Y después otros elementos contextuales muy importantes para todo esto son las relaciones comparativas, es decir, la estructura simétrica o la desequilidad de los diferentes grupos dentro del estado. La presencia de uno o más en situación paralela porque todos entendemos aquí también muy bien el problema del efecto dominó. Ah, es que si hacemos no sé qué con estos resulta que no hacemos con los demás lo cual no lo hacemos con estos. Si solo existieran estos pues la situación sería distinta. Nuevamente aquí pues el papel que puede jugar en estado de referencia y también en materia de movimientos de población no sabéis que el convenio de los censuridades que no se trabaja de inmigrantes y sus familias que estados no lo hace y que hay pues no pues tiene mucho que ver evidentemente con todo esto. Bueno, suficientes factores y elementos. Pasamos a los conflictos o debates sobre la operatividad que hace frente a las políticas y a los derechos para ir avanzando y terminando. Y aquí podríamos hacer tipologías sobre las demandas que insisto si me parece que son las demandas de los no acomodados claro pero porque parece que las mayorías no tienen que mandar nada pero ya tienen lo que necesiten. Tipologías de respuestas o de políticas que se aplican para responder a estas demandas y luego tipologías sobre los derechos estos derechos que supuestamente servirían para proteger acomodar esta base cultural de qué estamos hablando porque en realidad aquí tenemos un lío bastante considerado. Sobre las demandas bueno, sobre las demandas podrían caber varias que nos podríamos plantear diversos niveles de petición o de aspiración un nivel quizás demasiado básico que sería que pretendemos simplemente estar en un plano de igualdad formal y que no nos discrimine. para el primer tipo de minorías es que es la necesidad inmediata no nos planteamos mucho más porque lo primero es que no se excluyen directamente. No sé hasta qué punto desde la respectividad democrática hasta habría que aceptarlo como un nivel de demanda porque se supone que seguiría en el suyo pero desgraciadamente no es así. Sea un primer nivel un segundo nivel hay bastantes grupos que la aspiración es más bien el mantenimiento y desarrollo de la entidad como grupo o de los elementos como decía antes el acomodo de sus elementos culturales de alguna manera en el espacio público es decir la presencia de alguna forma del idioma de alguna forma de la religión de la expresión cultural determinada y que se permite una cierta pervivencia y desarrollo de esa forma de vida diferente de la mayoría eso siempre se va en un cierto ejercicio de los derechos son unas ciertas condiciones para hacer determinados derechos pero en otros casos el grupo aspira a tener un poder político sobre otros ámbitos añadidos al desarrollo de su propia identidad diferencial y aspira a tomar decisiones políticas como un cliente aspira o bien a influir en las decisiones que toma la mayoría o bien a tomarlas por separado y eso a su vez se puede plantear eso que en realidad es autogobierno que puede tener muchas formas se puede plantear de una manera que no afecte a los últimos resorts de soberanía del Estado de la entidad en la que estemos o que sí oiga yo quiero decidir todo o puedo o quiero poder decidir cualquier cosa que quiera decidir y entonces tenemos esos tipos de conflictos en Europa cuando se acomodan a esta tecnología normalmente la conflictividad deriva de comunidades minoritarias tradicionales por tanto afecta mucho o va mucho a los desequilibrios en las constituciones originales de los Estados en los otros casos de comunidades teniendo las minorías es un poco más normal que se queden por lo menos de momento en el nivel 2 como máximo y luego no hay que olvidar también las interacciones entre las nuevas y las viejas minorías es decir cuando hay una situación de minoridad tradicional de un conflicto tradicional como se recibe el impacto o sea la llegada o el nuevo escenario de mayor diversidad por nuevas políticas y aquí son las mismas posibilidades la primera posibilidad es que la minoría tradicional lo perciba como una amenaza amenaza su identidad tradicional amenaza su posición amenaza su singularidad amenaza que el tratamiento con ellos ya no va a ser el mismo porque hay muchos más grupos que se diluya su especificidad en un magma de especificidades y en otros casos como una oportunidad o sea como una situación en la cual ahora tenemos nuevos aliados con los cuales plantear una demanda plantear una revisión del sistema frente a la mayoría y aquí también es otro tema interesante analizar como cuando estos grupos tienen un poder político para desarrollar políticas por ejemplo migratorias específicas con que talante se están desarrollando que dicen las políticas migratorias que ve el país de la economía de su sociedad en relación con sus respectivos estados es otro tema bastante interesante en cuanto a tipologías de respuestas creo que esto es un poco más habitual entonces quizás no te lo digo mucho podríamos hacer casi casi una escadena de posibles categorizaciones de políticas que se podrían ofrecer frente a la diversidad y aquí caen muchas que había otra más que sola para conflictos nacionales pero bueno de diferentes políticas de supresión políticas de acomodación con diversas posibilidades incluida y la asemisión democrática por ejemplo por parte de estos autores o otros compañeros para el grupo de la democracia hacen la clasificación de estados en función de cómo reconocen y asumen la pluralidad cultural nacional desde el estado nacionalista represivo hasta el estado paritario multinacional pasando por diversas otras categorías y bueno yo hago un esquema de respuestas o de vías de acomodo constitucional de la universidad del ser un estado diferenciando un poco entre lo que es un enfoque más colectivo y un enfoque más individual de esta diversidad y un nivel un poco más intenso superior y un nivel un poco menos intenso o inferior de la misma que también puede responder al tamaño de los grupos ya todos los factores que antes valerían pues por un lado tenemos la posibilidad de que las comunidades minoritarias tienen un autogobierno que autogobierno es un concepto que puede tener un margen muy amplio es decir que es un autogobierno limitado territorial o de paz personal hasta un autogobierno que las reconociera una capacidad de decisión separada en todas las materias por otra parte el reconocimiento de esos elementos culturales como parte de la oficialidad del estado o de una parte del estado en vez de reconocer al grupo como tal un territorio como una separación lo que hacemos es incorporar el elemento de esta minoría como elemento sustancial al estado por ejemplo cuando en Finlandia hay dos idiomas oficiales para todo el país es decir el sueco el sueco hablamos con el 6% de la población pero no tienen una región específica capaz de las y las órdenes pero en el mainland no tienen un autogobierno donde los suecos son mayoría sino que el sueco como idioma está incorporado al estado en su conjunto sería esa opción más B elementos de participación o del acuerdo intercomunitario sería más la parte C quizás la autonomía cultural estaría ahí y la parte de derechos de reconocimiento de derechos específicos o de derechos expresamente establecidos por la constitución para los miembros de determinadas minorías que es algo que como hemos visto antes aparece en las constituciones y ahora yo quiero ir un trabajo para ver nada bueno salvando pasando al tema de los derechos que sería la última cuestión aquí también tenemos varios varios líos aquí por ejemplo hablamos muchas veces de derechos colectivos individuales etcétera es otro follo bueno un autor también hace una clasificación de posibles derechos colectivos como categorizamos si realmente son colectivos o no derechos yo pienso que derechos colectivos hay poquísimos pero aquí se dice bueno es que puede haber varios derechos que hagamos colectivos y que son cosas distintas una cosa es el colectivo pero el derecho colectivo estricto cuando el titular es una comunidad el titular de verdad que ejerce el derecho el único que es el derecho pero luego hay derechos que es imposible que los disfrute una sola persona lo cual no es necesario decir que sean colectivos más bien generalmente no son colectivos el derecho a la reunión en principio cada uno que va a la reunión ejerce su derecho individualmente porque para pendiente necesitas por lo de nosotros segundo derechos colectivos derechos demasiado locales totalmente realizables derechos sonidos a la concentración de la generación de derechos humanos en nuestras excepciones o en la carta africana de derechos humanos y los pueblos que incorpora que incorpora derechos colectivos vale este es otro tema otro de los elementos que yo en la jurisprudencia europea es decir tribunal de derechos humanos como se reciben los derechos es decir como se usan los derechos del convenio para el acomodo cultural como se han usado hasta ahora siguiendo a Ringelheim por una parte hay derechos en el propio convenio europeo que incluyen especialmente un elemento cultural por ejemplo la libertad de la religión esta religión protege obviamente la religión y nos protege también de la religión pero también nos protege de la religión directamente cosa que no sucede con la lengua por ejemplo una segunda vía en algunas ocasiones el tribunal europeo dice que para que un derecho otro del convenio sea efectivo hace falta tener un elemento cultural no tengo el derecho a un juicio justo y ya saben de que me acusan si es que tienen en Dinamarca pero es que eso implica que me puedan dar la acusación en un idioma que yo pueda entender mínimamente o para la efectividad de este derecho a estar informado de la acusación etc hay que tener en cuenta un elemento cultural que es el idioma porque yo también no lo conozco y otras veces el tribunal ha dicho que la identidad cultural puede constituir un elemento inherente al objeto de determinados derechos o derecho a la vida privada y familiar por ejemplo determinado tipo de vida estilo de vida que no es el mayoritario puede ser parte inherente del derecho y vivir en una caravana puede ser considerado parte de la vida privada de alguien y tiene que ser tenido un cuenta ahora de determinar si eso es un unicidio llegado o no y no solamente lo que la mayoría determina y finalmente toda la puerta que se abre con la aplicación de la igualdad y de la discriminación en lo que es el juego de los derechos y la diferenciación etc si vemos que derechos están reconocidos en sede constitucional de las constituciones europeas que antes comentaba y los agotamos un poco nos encontramos con un grupo de derechos que van muy enfocados a proteger la identidad otro grupo habla mucho de los estilos propios de vida y de instituciones propias de las minorías y luego hay todo un poco muy claro que son los demás lingüísticos que por siguiente es el más numeroso derechos lingüísticos ¿por qué es más numeroso esto? pues seguramente porque la religión en sí ya está protegida con un derecho de los que consideramos tradicionales civiles de toda la vida mientras que la lengua y entonces las constituciones que quieren acomodar a tener las minorías tienen que hablar de derechos lingüísticos expresamente mientras que no les hace tratar hacerlo con el tema religioso por último otro esquema sobre derechos de minorías en este cuadro lo que he puesto son en cuatro columnas cuatro documentos internacionales uno de Naciones Unidas uno del Consejo de Europa uno de la OSCE y otro es un tratado internacional que supuestamente hace un registro de los derechos de las minorías los cuatro además son un periodo temporal bastante cercano y cada uno me queda ahí con quien le parece lo que yo quiero expresar con este cuadro es la poca consistencia que hay entre los cuatro los que están en amarillo son los derechos que he encontrado que están en los cuatro los que están en verde están en tres los que están en azul están en dos los que están en rojo están en uno hay muchos huecos hay muy pocas coincidencias de alguna manera yo creo que esto refleja la mucho trabajo pendiente y refleja todavía muy poca consistencia del tratamiento de la postura un poco un poco acuerdo muy poco en fin cuatro documentos internacionales que supuestamente quieren hacer algo muy parecido nos informamos que luego no hay manera de ensamblarlos apenas ensamblamos tres cosas para terminar por tanto el acomodo de las diferencias culturales y entitarias está lejos de estar resuelto con las sociedades a los que nos movemos yo creo que es una con las intervenciones de todas las dos jornadas ha quedado bastante manifiesto el ataque o bueno el cuestionamiento de las políticas multiculturalistas provoca una judicialización quizás con la esperanza y con los tribunales nos van a hacer interpretaciones muy progresistas que luego no se suele producir o se producen de cierto ambiente entonces aquí hay también una cierta frustración gran parte de los conceptos que utilizamos las categorías están muy poco definidos o sometidos a profundas discrepantes y se convierten a su vez en fuentes de nuevos conflictos como hemos visto con alguna de las tipologías que han salido y esto lo que nos lleva es a decir que evidentemente nos falta mucho más trabajo de investigación y de decisión jurídica y política sobre todas estas cuestiones que todavía están poco enfocadas dicho todo esto que sería la única segundo conclusión de esta exposición de lo que quieres más abrir que cerrar termino diciendo algo que difícil de decir al principio en el fondo a poco olvidemos que el derecho en sí mismo es también un instrumento cultural y es un instrumento que no baja de los cielos sino que se crea de una determinada manera y se crea en un determinado contexto y la realidad dice que el derecho es patrimonio o sigue siendo patrimonio del Estado y por tanto de un grupo mayoritario dominante etcétera una concepción mayoritaria que a una de las sociedades estatales pues existirá una asimetría entre los intereses representados por la boda de la mayoría aunque tenga una forma democrática y los de muchas comunidades minoritarias cuya desubicación respecto a los centros de poder establecido les convierte por definición en los objetos pasivos del derecho y en agentes creadores del mismo entonces aquí hay desequilibrio de base de origen que por mucho que trabajemos es evidente que vamos a trabajar mucho podemos avanzar determinadas estrategias categorías conceptos que pueden ayudarnos pero que no olvidemos nunca que hay una base de partida que ya es desequilibrar que no pensemos tampoco que a través del derecho vamos a encontrar tal y como está hoy configurado una solución absolutamente lógica holística y definitiva a este tipo de cuestiones las tenemos que asegurar tener un cierto desasosiego de permanente revisión de los acomodos y desacomodos culturales identitarios en las sociedades actuales una vez gracias muchas gracias muchas gracias preguntas ¿qué es lo que has comentado? ¿qué es lo que has comentado? Y el otro habla está como especializado en el resto del país. Y siempre me ha gustado mucho que aquí en España las lenguas de las diferentes artes de territorio se ignoran completamente en estudios que no lo sabes o no. Y nadie se ocurre dentro de los tales estudios de Castilla y León, por ejemplo, incluir el vasco o el catalán cuando se está dando mucha importancia a idiomas extranjeros. Y no sé, probablemente se ha sido un modo de cohesionar lo que es la realidad en España, que en otras zonas se estudiaron las lenguas vernáculas como parte de los programas oficiales para comentar el respeto o la integración de esas comunidades con el resto de España. Y eso se queda más reconocido. ¿Quién es que queda esa pregunta? ¿Quién es el problema? Me he hecho un par de anécdotas que te las cuento relativamente, lo más rápidamente que pueda, porque da para mucho. El tema de Finlandia es muy interesante, también hay unas razones estratégicas, hay otros países que podríamos decir que este también es el modelo. Y no olvidemos que ahí en España ya no es que tenga radio asumido, creo que es uno de los países más crueles en Europa, casi el que más. O sea, si contamos el número de personas cuya lengua materna no es oficial del Estado, es el porcentaje más alto de Europa después de Bélgica. Bélgica casi son dos mitades, ¿no? Pero es un porcentaje prácticamente superior a casi a que subida. Tenemos como paralelos. Bueno, a dos a ver, una es muy breve. Yo recuerdo en el colegio, no sé, me compro la balada del colegio, era cuando, o que decíamos, bueno, que era catalán de gallego. O sea, mi va. Yo recuerdo que lo que me dijeron del catalán era que el catalán era una mezcla de España y francés. Entonces, yo me creé. Era algo bueno, que lógicamente aquí era algo bueno. Porque te quedabas con el genio y con gallego una mezcla, es con el botones. No nos explicaron lo que era lusquera. Pero bueno, el catalán y el gallego era esto, mezcla de dos cosas. Y la segunda manera que voy a contar es que en varios años he estado en una ONG de migración en Bilbao, teníamos una, hicimos una federación estatal, que no era Cepaín, por cierto, pero que con la Cepaín hoy empezaba. Y teníamos una federación, yo había una oficina en Madrid técnica, bueno, muy pequeñita, ¿no? Hace un poco y tal. Entonces, bueno, de cuando tocaba ir allí o ibas a la calle o iba a la calle o alguna cosa o otra. Entonces, cambiaron de sede y había tres o cuatro personas trabajando en aquel momento. Y entonces, yo por primera vez fui a la sede que abrieron en aquella calle, una pequeña lonja donde había un par de despachos y un poco más. Entonces, una de las trabajadoras que estaba allí, lo normal que no nos imaginaba, una mesas, tal. Y entonces, había una compañera y yo, hombre, ¿qué tal? ¿También es el sitio? Entonces, vi que tenía un cartel detrás de los típicos pósters que decoran paredes blancas de la sede de la NG, es decir, que tampoco tiene escuadra para los pósters estos de con eslóganes y cosas. Y había un póster que no sé si lo había hecho cajitas, no sé, alguien así, ¿no? Y entonces, había una persona, por aspecto, un africano, digamos, por aspecto, no es un africano, supuestamente, y había una frase que no recuerdo lo que tenía, ¿no? No sé, que es, todos somos iguales, tenemos derechos, cualquier cosa de estas. Pero es que estábamos quedando, el cartel detrás, le llevo a Madrid, y en Madrid te va a ser nuestra federación aquella. Y yo, entonces, tío, ahora sí, la que la chica trabajaba ahí, me dijo, ¿Tienes? ¿Has puesto un cartel de euskera? Y dije, loco, con cierta ilusión, ¿no? ¿Has puesto un cartel de euskera? Entonces, ella me miró así, con una careceta sorpresa, y me miró el cartel y dijo, ah, pero ¿es que es euskera? Y entonces, dije, sí, vuelve a encretar, igual, ¿no? Y dice, ah, pues yo pensaba que era una lengua africana. La siguiente es que fui ya no estaba. Claro, la lengua africana, tal, pues, hacía mucho sentido ahí, pero tampoco pasaba nada con que estuviera euskera, ¿no? Pero claro, lo que allí se había querido poner era otra cosa. Y por un lado esto, y por otro lado, pues esto que tú estabas un poco diciendo, es que en mi psiqui, yo no digo, evidentemente no lo vamos a hacer a todos. Pero, por lo menos identificarlo, ¿no? Es decir, que por lo menos, sí, este es un idioma de tu país. ¿Por lo menos como cativa, bueno, tal, o algo, que podría promover la cohesión? Sin duda, puedo decir. Yo no sé por qué sacó el cartel, pero quizás no hacía tanta ilusión. Bueno, es que era bien grado, ¿no? Es una anécdota, pero bueno. Bueno, yo creo que como ya hemos sabotado mucho el tiempo, primero, dame las gracias de nuevo a Eduardo, muchas gracias. Una cuestión operativa. Ahora cuando terminemos, a la puerta repartiremos los certificados, porque, bueno, hay gente que nos ha comentado si lo podemos hacer, y lo vamos a hacer ahora, al final. Les quiero acabar, bueno, pues, dando las gracias a todas las ponentes y los ponentes que han participado, al conjunto de personas que han estado en el Congreso, pero sobre todo, sobre todo, y muy sinceramente, quiero dar las gracias a ustedes. A ustedes por pensar que este Congreso podría ser interesante, que valía la pena venir, también por las participaciones que han habido, las que han habido formalmente, y también aquellas personas que, pues fuera de ámbito, pues, precisamente, muchas veces con una dominanza lengua, la española, pues, nos han preguntado, se han acercado a nosotros. Yo quiero darles las gracias porque todas estas actividades que nosotros hacemos desde la Universidad, que es donde nos encontramos, solo tienen sentido con un tipo de público como este, con un tipo de público que quiera aprender y que quiera participar, entonces, pues, quiero darles las gracias y creo que el final del Congreso ha sido brillante. Muchas gracias.